Gracias por la invitación Dale, gracias a vos Escuchame, Goro Gocer ¿Sacaste el nuevo disco? ¿Tormentas? ¿Hace poquito? Me acabo de sacar un nuevo disco Discazo Tormentas, estuvimos todo el año trabajando en él Es mi cuarto disco de estudio Pero es el primer disco que edito De la mano de un sello discográfico que es Sondor Para que te lo voy a mostrar Así que Bien ahí Bien, está bueno que lo hagas Claro Totalmente espectacular Está bueno que apuestes a eso Al CD, yo soy Fanático de lo físico Porque viste que la tecnología Te saca muchas cosas Y una cosa que te saca es eso Ver el librito con todos los que participaron Las canciones, las letras La foto, la intimidad del artista Más una persona que se crió en los 90 como yo Claro, va bien Vamos arriba Bien, bien Y bueno, sí, vamos a los videos Obvio Y bueno, nada Acaba de salir el 8 de diciembre Salió en plataformas El disco físico había salido un poquito antes Entonces lo empezamos a distribuir antes Y el 8 de diciembre salió en plataformas Así que bueno, recontento Por cómo vienen los comentarios Nada Gustó bastante Así que contento Me vas a tener que mandar uno Yo soy fanático de los discos Bueno, dale Arreglamos Arreglamos Cómo no Bien, bien Me saltó la... Tengo a... Estás acompañado Estás jugando acá arriba Bueno, comentamos un poquito ¿De qué trata el disco? ¿Qué es lo que querés decir con las canciones? ¿Cuántas canciones trae el disco? Ay, esa pregunta que me hacés Bueno, mirá Te cuento un poquito por arriba ¿El disco de qué trata? Fue un proceso personal bastante lindo Enriquecedor Porque, como te decía Fue el primer disco que hago con un sello La primera vez que una empresa apuesta a mi música No la primera vez Porque recibí apoyos No voy a decir que no recibí apoyos Recibí mi primer disco Lo hice con el apoyo de FONAM Entonces digo Pero a nivel del sello discográfico Es la primera vez que edito con un sello Así que Fue como un desafío aún más grande Porque tenía que presentar algo que estuviera bueno Y nada Fue hermoso Tormentas en realidad se llama Porque el proceso fue un poco loco Lo de encontrar un nuevo sonido Lo de encontrarme Entendernos entre todos los del equipo Fue como Muy tormentoso Muy enriquecedor Y espectacular Qué decirte Bueno Las letras hablan de todo Son letras Muy emocionales Muy terapéuticas Entonces Nada Habla un poco de la tormenta emocional En la que vivimos También habla de El momento en el que fue hecho Que fue a principios del verano pasado Cuando hubo muchas olas de calor Ahí empezó Ahí nació Se gestó Fue como la primera semilla de tormentas Fue la ola de calor Entonces Nada Va por ahí Bien Y como Saliendo un poco del disco Como Como arranca toda esta locura Toda esta carrera Toda esta Parte musical En tu vida Esta parte musical En mi vida Arranca hace muchísimos años Allá por el año 2019 Que Bueno Decidimos crear una banda Va Trabajaba en la noche Hacíamos Fiestas oscuras Estuve trabajando en el boliche Alexander Que era un boliche gay Muy emblemático Trabajé también muchos años En la organización de Fiesta Beware Que es una fiesta electro-gótica De Montevideo Entonces Bueno La noche Me fue acercando un poco a la música Siempre quise hacer música Siempre me gustó Pero fue La noche La joda La que me acercó un poco a Lo que es La música Y empecé Ya te digo 2009 Escribiendo de mis primeras canciones Hicimos La banda Mad Night Que era una banda electro-gótica Electro-industrial No fue muy bien En su momento Empezó La banda empezó en el 2012 Del 2009 al 2012 Estuvimos en proceso creativo Viendo a ver qué onda Y en 2012 Subimos nuestro primer EP Empezamos a hacer videoclipses Autosustentados O sea Los editaba yo Los editábamos con amigos Mucha gente se fue sumando al proyecto Y se fue haciendo cada vez más rico La banda empezó siendo Dos personas Yo me encargaba de las letras Y bueno Se fue sumando gente Una dancer La flower Un besote gigante para ella Pimienta Dorman Se fueron sumando instrumentos Brent Un montón No me quiero olvidar de nadie Pero Fue como Fue como mi escuela Y así empecé en la música Fue una banda Bastante oscureta Para lo que era La escena en ese momento Pero muy Friendly También Tenía esa cosa de Gay friendly ¿No? Y a su vez Oscura Media metalera Media industrial Y bueno Así no así Fue que Se me abrieron las puertas Al mundo de la música Nacional Fue que Me enamoré De la música Como que Hoy en día Ya no consigo mi vida Sin hacer música Fue obviamente Gracias a A esa primera experiencia En Mad Night Y bueno En síntesis Arranqué ahí En la música Después Cuando Mad Night Se separó Que fue por el 2015 No fueron muchos años Fue el 2012 El 2015 Que estuvimos metiéndole Editamos Un EP Editamos un disco en vivo Y tocábamos Por varios lugares Y bueno Mientras duró Mad Night Esa fue mi escuela Y después empecé Mi proyecto solista En 2015 Goro Gócher Así nació Gracias al apoyo De Fonam Como te digo Así edité mi primer disco Con un apoyo económico Del De Fonam Fue como un Gran motivante Para empezar a hacer música ¿Y por qué El nombre Goro Gócher? Ay ¿Sabés qué? No lo sé No lo sé Un día lo inventé Empecé a escribir Sí No tiene Si te digo La verdad No tiene Una connotación Un nombre real Después Muchos años Va No muchos años Pero al tiempo Que yo ya estaba usando El nombre de Goro Gócher Me enteré que Goro Era un personaje De Mortal Kombat Pero alguien Me lo dijo No lo sabía Entonces muchas veces Me dicen Ay por el de Mortal Kombat Digo Pa La verdad jamás Ni vi ni jugué Mortal Kombat En la vida Pero bueno Pero voy a decir Que sí Me dio malo ¿Cómo? Pero voy a decir Que sí Que soy De uno de los personajes Salió de ahí Sí De Mortal Kombat Lo digo Me falta Que Goro Que Goro De Mortal Kombat Haga tormenta Y ahí pega con el disco Ya está Olvidar ¿Cómo se usa La hora De la composición? ¿Cómo es la musa? Viene En cualquier momento Te encerrás En un lugar Y decís Bueno Voy a empezar A escribir Para un nuevo disco O quiero escribir Una canción ¿Cómo es eso? Vas a la calle Te vienen ideas ¿Las grabás en celular? Hoy que tenemos el celular Bueno Sí Eso siempre Pero no tengo Un proceso Marcado Sí Lo hago de manera Muy terapéutica Como podrás ver Las letras Son muy emocionales Will Love you Las letras Son muy emocionales Entonces Por ahí Las canciones Nacen En momentos Que tengo ganas De decir algo O enojado O cosas así Sí Pero en realidad Todas Arrancan La base Arranca Por una Por una melodía Que se me ocurre O en realidad Algo que quiero decir Empiezo con una frase Y por lo general Arrancan con guitarra acústica Las empiezo Componeando en mi guitarra Y bueno Después van saliendo Diferentes cosas El primer disco Y el segundo La mayor parte De las canciones Las produje yo En Mad Night Aprendí a manejar El Ableton Live Aprendí a producir O sea Yo no estudié música Pero Con esa experiencia Hacé un poco de guitarra Con esa experiencia Empecé a componer Y a producir Mis propias canciones De hecho El primer disco Es todo compuesto por mí Producido por mí Perdón Compuesto y producido Y el segundo Gran parte de las canciones También Después me fui Profesionando Llevaba las maquetas A estudios Conocí varias personas Del medio Productores Amigos Mucha gente me ayudó En el proceso Juan José C Uno de los más grandes Le mando un abrazo gigante Gustavo Rollano Con muchísimas personas Hice música Jack Dorman Bueno no me quiero olvidar De nadie Pero Todas fueron sembrando Y ayudándome A aprender Y bueno Este es el primer disco En el cual No produje Ninguna canción Bien Este disco Es todo En base a letras Y fue producido Por Bruno Liguori Y compuesto por Luis Pablo Goccia De Xavara Unos capos los dos Y bueno El discazo Que salió Tormentas Es la primera vez Que pude No estar Preocupado Por el tema De la producción Porque sabía Que estaba En tremendas manos Bien ¿Hay alguna canción Que te guste Más Del disco? Me gustan todas Es muy difícil Decidirse por una Me imagino Por ejemplo La que es muy radical Estamos con Disley No te decía Que a veces Viste que hay alguna canción Que No sé La sentís más profunda Que las demás Capaz que hay una canción Que te choca más Que todas las demás Bueno Si vamos a hablar De profundas La Madeja Sin duda Es la perlita Que quiero Recomendarles a todos Escuchar en el disco La Madeja Es una canción Bastante profunda Habla de la vida De las relaciones Del amor Y está muy buena Está muy buena Esa me encanta La Madeja me encanta Y bueno Hay varias 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 Ola de Calor En realidad fue la primera Fue el puntapié Inicial Para Para que naciera Tormentas En realidad Hola Fede Entonces Fue como la oportunidad De llegar A Sondor Fue esa canción Y bueno Medio que empezó Empezó con Hola de Calor Y bueno Y siguió con otras Porque en realidad Cuando firmamos El contrato Con Sondor Prometimos un disco Bah Yo prometí un disco De ocho canciones Y solamente tenía la primera Y bueno Ahí fue cuando se puso Las cosas complicadas Porque si bueno No te digo que sea fácil Pero bueno Una canción buena Podés hacer Ahora Hay que ponerse a hacer Ocho canciones buenas Y que estén a la altura Entonces Bueno Fue por ese lado Que empezó como El desafío La búsqueda Y nada Buenísimo Fue un proceso divino 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 Y del cual estoy muy contento Y muy agradecido Bien Y ahora Ahora que dijiste A la altura Ahí me escuchás Te escucho Te escucho Ahora que decís A la altura Sondor también es un gran Tello nacional Grabaron grandes artistas Hasta de nivel internacional ¿Qué sentiste Cuando entraste al estudio Ahí a grabar? Exactamente Sondor es Nada más y nada menos Que el primer sello De Uruguay Entonces imaginate Para mí Un sueño Un sueño Un sueño Un sueño Cuando tuve la primera reunión En Sondor Incluso Fue increíble Fui con Luis Pa Un abrazo gigante Para él Y bueno Fue como tratar De De venderte ¿No? De Bueno Me ayudaron un montón También Pero nada Lo que sentí fue Una cosa que no podía No sé Una emoción Que no podía No sé No podía creer No podía creer Y bueno Y grabé también En el estudio Sondor Primero algunas canciones Las grabé En la casa de Bruno Liwar y el productor Allá en la costa Y las últimas Las grabé En el estudio Sondor Y inmenso Imaginate Grabar ahí Nunca hubiera imaginado Y Re feliz Re feliz Porque además Confiaron Todos Los que participaron Confiaron En En mí Y Sobre todo Sondor Porque Obviamente Era algo diferente Para ellos Estamos hablando Que es un sello Que Mirmó a Rubén Rada A los olimareños A Pepe Guerra A la Caribe Conca No sé quién más La parte de folclore La parte de Cumbia Pero Electropop Tango también Bueno Sí tenían Muchas cosas De rock Y todo eso Y bueno Fue realmente Increíble 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 Bien ¿Cómo ¿Qué buscas dejarle A la gente En cada presentación En cada show? Ay Esa pregunta Que me haces Juan ¿Qué busco dejar? Fá Mirá En realidad Busco No sé qué busco dejar En realidad Como que Siento La música Como un canal Para poder Expresar Cosas ¿No? Expresar planteos Expresar emociones Expresar sentimientos Entonces A la hora De un show Hace mucho Que no di un show Di uno En El living Hace un par de meses Acústico Junto a Luispa Que fue quien Compuso el disco Conmigo Estuvo tocando La guitarra acústica Y haciendo coros Y bueno Cantamos entre los dos Estuvo muy interesante Y qué pasó La gente sintió Mucho amor De la gente Mirá Ahí está Cata Justo que estuvo En ese show Hola Gonz Hola Cata Y bueno Y la gente sintió Mucho amor Mucha ternura Y eso es lo que busco O que me gusta Cuando me dicen Que queda Ese sentimiento De ternura De plantearse De acordarse De algo De que te Traiga un recuerdo Lindo O que simplemente Te diviertas Lo que más me parece Lo más divertido De todos Es que la persona Se divierta Que la gente Disfrute Y es eso Bien Bien ¿Cómo fue la experiencia De la primera vez Que entraste a una sala De estudio? ¿Cómo fue ese momento? Muchos nervios Ansiedad ¿Cómo lo manejaste? ¿Te gustó escucharte? No, no, no Hola mi amor Hola Mirá La primera vez Que entré a un estudio De grabación Me hablás Sí Mirá Las canciones De Mad Night Que fue mi primer banda Que te contaba Todas fueron grabadas De manera casera El estudio Lo terminamos armando En casa Con mucho trabajo Entonces no lo grabé En estudio Recién entré a estudio Cuando ya estaba Con mi proyecto solista Goro Gocher Y entré a grabar A un estudio Con Daniel Carreras La primera canción Que hice fue Te fuiste Y después entré a grabar El estudio La sala de Uruguay Cuando grabé Corazón Valiente Un cover de Shilda Que lo grabé Con Pablo Soño Ahora también Y la verdad Cuando pasó Cuando te fuiste Me sentí cómodo Me sentí bien Pero la segunda vez Que fui a grabar Corazón Valiente Fue espantoso No podía escucharme Sentía que la voz Era horrible Aparte Como que no 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 encontraba No encontraba Y después Hoy en día Escucho esa canción Y bueno Veo que tenía Mis limitaciones De ese entonces De estar recién arrancando Pero bueno Uno termina Como aceptando Y disfrutando Claro, claro Bien, bien ¿Recorriste gran parte Del país Con la música? Recorrí Sí, sí, sí Todo lo que conozco Del país Fue gracias a la música Gracias a Dios Toqué muchísimas marchas Por la diversidad También fui a Argentina Me presenté en Buenos Aires Me presenté Bueno, en el interior Un montón de lugares Conocí Soriano Varios pueblitos en Soriano Tacuarembó ¿Qué otro? Bueno, Colonia Colonia hace poco conocí Recién no había ido a Colonia Pero sí Conocí un montón de lugares Gracias a la música ¿Cómo? ¿Cuándo estuviste en Colonia? ¿Cuándo estuviste en Colonia? Estuve en Colonia Hace Cuestión de Quizá un mes atrás No sé ¿En qué estuviste? Un mes Un mes atrás Fui en el contexto De que invitaron A Dani Umpi Mi pareja A una presentación A una performance Lo invitó Diego Bianchi Y estuvimos en Fue la única vez Que fui Esa vez Te digo Me tuve que ir antes En Afe Claro que nunca había ido a Colonia Sí Yo no pude ir Le mandé mensaje a Dani No pude ir Estaba con otro compromiso Ah no No te ibas a ir Claro Yo le hice nota A Dani ¿Te acordás? No Ah ¿Lo hiciste? A Dani Umpi No Tenés que mirarla Tenés que mirarla Impresionante La tengo que ver Te juro No sabía No me acordaba Sí, sí Mirá ¿Cómo armás La lista de canciones? Cuando tenés Viste un set Cuando tenés un show ¿Cómo elegir las canciones? Porque entre tantas canciones Me imagino que a veces Es complicado decir Esta queda afuera Esta va A veces son los sentimientos Sí, tengo muchísimas Tengo muchísimas Mis canciones son muchas Porque en una época Estuve produciendo un montón Por ejemplo El tercer Mi segundo disco Queer en Uruguay Son como 18 canciones Una locura Entonces Nada Obviamente es difícil Obviamente tengo mis favoritas Pero también Depende de El show Por ejemplo Ahora en el living La selección fue Tratar de De Mostrar Canciones Nuevas Canciones del disco Entonces Metí alguna de las viejas Por ejemplo El Arroyo Pando Que es una canción Que siempre me piden Que la escribí Cuando vivía En el Arroyo Pando Que estuve viviendo Ahí del 2016 Al 2020 Más o menos Pre-pandemia Y bueno Es un lugar Que amo Que amo, amo Entonces Bueno Hay ciertas canciones Que siempre están O que trato De que estén En el repertorio Ejemplo El Arroyo Pando Bueno Ahora tengo Las nuevas Que las nuevas también Y como Cada vez que tengan Más canciones Va a ser más difícil Elegir Pero bueno Medio que trato De hacer Un poco de todo Y trato de hacer Algún cover también Si se puede Bien, bien ¿Cómo fue El debut? ¿Cómo fue la primera vez Que cantaste Y te enfrentaste A la gente Al público? Divertido Estuvo divertido Fue en el 2012 2013 Con Mad Night Y bueno Ahí medio roto estaba Porque yo era muy chico Viste Medio ecualizado No muy presentable Pero quedó bien Estuvo bueno Estuvo bueno ¿Algún papelón en vivo? No Papelón Bueno Papelón Papelón En vivo no Pero sí He llegado a dar Algún que otro discurso Medio Subido Subido de tono Hay algunos en YouTube Incluso Que lo pueden buscar Bien Hay uno muy divertido Se llama Mad Night Contra Rusia En el cual Doy un discurso También en la intendencia Pero también Este Otro encare Otro encare Viste que uno con Con alcohol arriba Es como más fácil Viste Entonces al ser más chico Era como más atrevido Un poco más Como que no me importaba mucho Después con el tiempo Fui tratando de perfeccionarme Y obviamente Mejorar Y bueno Y hoy en día El encare es otro El encare es otro Siento que Obviamente me siento Con mucho más cánico Encha Pero por suerte Jamás siento nervios Por lo general Me siento bien Lo cual está bueno Muy pocas veces Sentí nervios O algo así Tranqui Bien ¿Hay algún mejor show Y un peor show En toda esta carrera? Ay Hay muchísimos buenos shows No podría elegir Un mejor show Pero bueno Hubo Ay Hubo muchísimos Muy divertidos Puedo destacar Cuando estuvimos Abriendo el show De las Vistex En el CCE Ese es como El show De mi carrera O de los más grandes De mi carrera Los shows De la marcha Por la diversidad Siempre son inmensos Porque es muchísima gente Es muchísima euforia Todo el mundo Está recopado Entonces como que Los shows de la marcha Son una locura Siempre te dejan huella Es como que Es un ambiente En el cual La gente está Re para arriba Bien Si no es para Músicos ¿O qué sería? Ay Podría hacer tantas cosas De hecho Soy tantas cosas He hecho de todo Tengo Fui masajista Coafer English teacher Bueno Community manager Edición de videos Hice Hice dirección Dirigí muchos videoclips Publicidades Ah bueno Hago de todo Yo hago de todo Bien Bien ¿Un sueño? Bien real Esto real Bien Bien ¿Un sueño? ¿Un sueño? ¿Un sueño? Ah y viajar por el mundo Haciendo mis canciones Bien Bien Está buenísimo Está buenísimo ¿Por qué no? Se puede cumplir Es divertido ¿no? Claro Mejor consejo Que te dieron ¿Y qué consejo Le podrías dar A algún chico Que ahora se inicia También a cantar? El mejor consejo Que me dieron Ay Qué difícil Me la estás poniendo No sé si el mejor Pero sí Un consejo excelente Que me dio Dani Umpi Nada más y nada menos Cuando empecé En la música Fue a Impostar la voz A tratar de cantarle A una persona Que está A dos metros Ese es un gran consejo Ese es un gran consejo Ahora que tocas El tema De Dani Umpi ¿Vos le cortás el pelo? Ya que dijiste Que eras estilista Sí Le corto el pelo Bien Ahí va Segundo Hago de todo De todo No voy a contar Todo lo que hago Sí Bueno, escuchame ¿Cantás alguna canción En él y él canta Alguna canción tuya En algún show? Sí Sí, sí, sí Hemos hecho muchas canciones Juntos también Hace nosotros nos conocimos En la época Que yo tenía mi banda Estamos hablando Y lo conocí a Dani En el 2010 Ya hace Trece años Trece años Que lo conozco Bueno, tocamos juntos Muchísimas veces Escribimos canciones juntos La primera canción Que escribimos juntos Fue para mi primer disco Que se llamaba Pacto con tu sombra Una hermosa canción Que hasta el día de hoy Se está cantando Se ha versionado Y bueno Yo hice Con mi banda Los Queer Punks Hacíamos un cover De La Yuta Y varios covers Sí Colocaba muchísimas Canciones de él Obvio Y juntos También estamos Haciendo un montón De canciones ahora De hecho Él me ayudó Un montón Con el disco Participó No en todas Pero en casi todas Las letras En gran parte De las letras Genial ¿Están casados? Sabés que no Estamos casados Pero ¿Qué falta? ¿Qué falta? No sé Si nos casaremos Te digo la verdad Estamos como ¿Cómo se dice esto? Unión libre Unión libre Unión libre En ese mul En ese mul Con cubinato No, por ahora No nos queremos Cantar No sabemos Qué va a pasar El día de mañana Pero por ahora Estamos Conviviendo Hace tres años Ya Ah, bien, bien Bien, bien Tu recuerdo Más lindo Con la música Y un recuerdo De tu infancia Que tenga que ver Con la música De tu infancia O de la adolescencia Lo que vos quieras Un recuerdo De mi infancia Que tenga que ver Con la música Recuerdo mucho Estar en mi cuarto En Melo Escuchando Yusha En cassette Imaginándome Estar dando Imaginándome Estar dando Un concierto Por ejemplo Siempre fue un musical Mi niñez Siempre tuve Ídolas Ídolas pop La primera Fue Yusha La segunda Fue Soledad Pastoruti La tercera Fue Natalia Oreiro Y bueno Y así Me crié Con mucha música Natalia fue Paquita De Yusha Claro Imaginate Sí, sí, sí Total Y bueno Entonces toda esta cultura Pop en español Que me encanta Y me dijiste Ah, recuerdo de la infancia Con la música Bueno Te dije ese De Yusha Es uno Por ejemplo Y te dije El recuerdo más lindo Con la música Tu recuerdo más lindo Con la música Me recuerdo más lindo Con la música De niño No En general Ay Pasa que son todos lindos No podría elegir alguno Pero conocer a Buenos Aires Por ejemplo Ir a tocar a Buenos Aires Bien Que me abre ese tipo de puertas Conocer gente sensacional Conocer Muchos productores Amigos que conocí Muchos músicos Nada Todos son recuerdos lindos De hecho No tengo recuerdos feos Con la música Fue todo espectacular La música Me abrió muchas puertas Y me ayuda A todo Viste Escucho mucha música No solo hago música Sino que escucho un montón Tu recuerdo más lindo Perdón Perdón Eso te lo pregunté recién Tu cable a tierra O Tu lugar en el mundo Mi cable a tierra No sé Muy difícil Mi tranquilidad Es mi hogar Mi casa Mi cama Por ejemplo Bien Mi lugar en el mundo Tengo varios Uno de esos es Melo Mi ciudad natal Otro de esos es El Muelle 3 De Punta del Este Participate Esperá El Arroyo Pando El Arroyo Pando También El Arroyo Pando Ahí va Escuchame Ahí está Dani Vamos arriba Vamos arriba Escuchame Melo Participaste en algún carnaval Te gustan los carnavales Melo Bailaste en algún carnaval Ay No No me gusta nada El carnaval Perdón No Yo seguí bailando No carnaval Me puede gustar menos Que el carnaval Pero Si fui Mucho 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 De chico Me gustaba El Vamos a reír El Arroyo Pando Obvio No Creo que perdiste En los tres lugares En el mundo Era Melo El Muelle 3 De Parada 3 De Punta del Este Y el Arroyo Pando Mis tres lugares En el mundo Bien ahí Bien ahí O sea Me tenías Deben conocer Por esos tres lugares Genial Está bien Pero ¿Qué tiene el Arroyo Pando? Contame Ay El Arroyo Pando Es espectacular ¿Vos lo conocés? No ¿Dónde? Bueno Queda en Pando ¿No? Me imagino Bueno No No Error Error Mistake Sí En realidad En realidad Queda en Pando Pero ponele que Pando Está acá Y Sigue el Arroyo El Arroyo sigue 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 Hasta el Pinar Que es Donde está el peaje ¿Viste el peaje Pando? Es loco Es divino ese lugar Conozco Es el Arroyo Pando Es espectacular Es balneario Es re grande Es una belleza Es una belleza Después te voy a mandar La canción Esta del Arroyo Pando Para que la escuches Y veas el video Tiene unos lugares Unos lugares Unos lugares Unos lugares Unos lugares Y el Arroyo Pando Que me gusta tanto Que siento que ahí Fui muy feliz Y muy libre Muchos años Me sentía realmente A gusto Me siento Cada vez que voy Es como Hay algo que tengo Con el Arroyo Pando Una conexión ahí Que me encanta No, además Es mágico La naturaleza Yo iba Yo iba a acampar De adolescente En la parte No sé cómo decirte En una parte ahí Del Arroyo O iba a acampar Del Pinar Del Pinar Claro Íbamos a Acampar Y también pescábamos Ahí Está buenísimo Hermoso lugar Qué divino Claro Viste Es así Ahora yo me lo decía así Y me di cuenta Viene ahí Te das razón Está buenísimo Es precioso Es precioso Precioso Bueno Ese es uno de mis lugares ¿Tenés cábalas Antes de salir al escenario? ¿Algún ritual? ¿Alguna cábala? Cábalas ¿Cómo parten? Cábalas No, y sabés que no No uso mucho las cábalas Tengo alguna Que otra cosa Sí Pero con respecto A la subida al escenario No No tengo cábalas Sí Hago Lo que hago siempre Es unos ejercicios De respiración Este En el contexto que esté Trato de hacer ejercicios De respiración Y otra cosa Que me gusta hacer Es masticar Jengibre ¿Jengibre? No sé si es una cábala Está replicante No sé si es una cábala Pero son cosas Que me gusta hacer Antes de cantar Bien ¿Cuesta encontrar El estilo propio La música? Y sí ¿Sí? Cuesta Cuesta Porque a veces Uno no hace La música que Que quiere Sino hace la música Que puede Porque obviamente Todos quisiéramos sonar Espectacularmente Pero uno tiene que rebuscarse Como ya te contaba Los primeros discos que hice Los hice con mi computadora Con el Ableton Live Pirateado Perdón Pero Manejándonos como podemos Y bueno Y así somos todos los músicos Me parece Yo aprendí De producción Ahí en la cancha Buscando sonidos Y bueno Un poco de De ese autodescubrimiento Y De De cómo uno quiere sonar A veces No va de la mano De De las posibilidades Que vos tenés Y del mundo a la mano Que vos Estás manejando Porque Nada Lo importante es hacerlo Yo siento que Está bueno Ahora por ejemplo Hice un discaso Que lo escuchás Y suena re Buenísimo Primer mundo Con música Con instrumentos Pero No reniego tampoco De mis primeros discos Que los escuchás Y son unos sonidos Dudosos Más rudimentario Pero era lo que yo tenía Para expresarme Y para hacer En ese momento Con el camino Con el camino Recorrido Como que se va Perfeccionando las cosas ¿No? Es como todo Todo empiezan así Y después Van buscando Distintas Cosas Claro Depende de cada artista Hay artistas Que allá En su primer disco Sonidos de puta madre Vos escuchás Mi primer disco Y bueno Suena Como Como No suena mal Porque nunca hice Música de mierda Pero Si se notaban Las Limitaciones A nivel Musical A nivel Tecnológico ¿Viste? Entonces Nada Hoy en día Las escucho Y son Canciones Buenísimas Igual Y eso Es lo que vale Que en realidad Están buenas Los temas Y bueno Eso Bien Pero Tomé la frase Mi peor defecto Mi peor defecto Es Quizás Ser demasiado Exigente O Sí Quizás Sea ese Que sea tan Loco Bien ¿En qué te Considerás Bueno Y en qué Te considerás Malo Fuera Del ambiente Artístico Ponerle Deporte Ponerle Cocina Ponerle Lo que vos quieras Ah Ah bueno Mira Me considero Muy bueno En el trato Con la gente Con las personas Me considero Muy bueno Desempeñando Cualquier tarea Me considero Me considero Muy malo En la cocina Un desastre Un desastre Y Y en qué Otra cosa Me considero Muy malo En las matemáticas En los números Por ejemplo Bien Bien ¿Qué te saca Una lágrima Y qué te saca Una sonrisa? Ay Una lágrima Me saca Cualquier cosa Yo lloro Por todo Sí Por todo Por todo Por todo Por todo A veces Dani Se asombra Porque estamos mirando Cualquier estupidez Y me mira Ya está llorando Me dice Digo Sí Y bueno Cualquier cosa Puede ser un sketch Puede ser un reel En Instagram Medio emotivo Que ya te pongan Una música media Emotiva Ya Loro la lágrima Sí Sí Pero no No que estoy Total Constantemente triste Sino que soy muy emocional Entonces me Demuestro mucho Las emociones Bien Entonces lloro por todo Sí Lloro por todo Y Y qué me dirá ¿Cuál es la otra? Una sonrisa No Una sonrisa Todo Todo También sonrío mucho Me río mucho Me dan Todo me da gracia ¿Cuál fue la canción De Dani? Ahora que estábamos hablando De Dani Que estaba ahí ¿Cuál fue la canción De Dani Que te voló la cabeza? Que dijiste Guau Qué temón Ay Muchísimas Muchísimos Pero la primera Que me encantó La primera Que conocí de él Fue No hay cómplices Allá por el año 2004 2005 Bien Esa fue la primera Que me voló la cabeza No hay cómplices Vamos arriba Si fueras un superhéroe ¿Qué poder te gustaría tener Si fueras un superhéroe? Ay La teletransportación ¿A dónde te gustaría ir ¿A dónde te gustaría ir? ¿A dónde te gustaría ir? A todos lados Estaría acá No, no, no Teletransportación de lugar No me gustaría Alterar el tiempo Sí alterar el espacio Entonces Yo estar acá Y digo Bueno Ahora quiero estar En No sé Por decirte algo En el Arroyo Pando Timba Aparezco en el Arroyo Pando Y así Esa sería un gran superpoder Bien Bien Si tuvieras la posibilidad De viajar en el tiempo ¿No? Al pasado Digamos ¿A qué parte te gustaría ir? No sé De tu vida De tu infancia De tu adolescencia O quizás A ver aquel artista Que en ese tiempo No pudiste ver Porque eras muy chico Y no podías ir a verlo ¿A qué parte del tiempo Me gustaría ir? Y me gustaría volver A vivir un poco De los noventas La época del cassette La época Más análoga Me gustaría volver a vivirla Y una etapa Que no viví Me gustaría vivir No sé No sé No sé Quizás los 80 Los 70 Bien Bien Escuchame Un lugar de vacaciones ¿Un lugar de vacaciones? Sí No me digas Ah Siempre me gustó No, siempre No vale más El arroyopando Ya no lo puedo decir más Siempre me gustó Siempre me gustó Vacacionar en Balizas Pero hace muchos años No voy Balizas Balizas es una buena respuesta Para esa pregunta Iría a vacacionar De nuevo en Balizas También Hay tantos lugares No, vamos Dejo Balizas Como la opción Sí Iría de nuevo A Balizas a vacacionar Me encantaría Bien ¿Cuántos años ya La música Desde que arrancaste Hasta ahora? Arranqué Profesionalmente En el 2012 Pero empecé a hacer Mis primeras canciones En 2009 2012 2023 Bueno 11 años ¿Qué es lo malo Para la matemática? Bastante bien Igual 11 años De manera profesional Por así decirlo 11 años Pero empecé en 2009 A escribir A componer A probar Indagar Investigar Asesorar Mestudar Y esas cosas Le ponemos 13 años Más o menos Poner 13 Por las dudas 12 años 12 años seguro Bien En esos 12 años Viene No sé Un director de cine O un director Quiere hacer un documental Sobre tu vida Mirando todo lo que hiciste En esos 12 años Entre discos Cosas buenas Cosas malas Que todos hemos pasado Shows impresionantes Y todo lo que vos quieras Ponerle a ese documental ¿Cómo sería el nombre? ¿O cuál sería el nombre De ese documental? Oh ¿Cómo sería Ese documental? Sería Me mataste Tendría que ponerle Algo como No sé La noche espejada Podría ser un nombre La noche espejada La luna llena Eso porque está La roya pan Terminando De noche Sí Claro Sería la roya pan No La roya pan No voy a contestar Sería Algo así Algo de la noche Tendría que ser O de las estrellas La luna Las estrellas Algo por ahí Bien ¿Te gusta más la noche O el día? Ahora que Ahora que habla De la noche Hoy en día Me gusta la noche El día Perdón El día Siempre fui muy nochero Pero ahora ya no Ahora ya Disfruto más del día Disfruto de madrugar Soy de levantarme temprano Ponerle que 7 a.m. Yo ya estoy Y bueno Y así Yo disfruto mucho más del día Hoy en día disfruto más del día De la playa Del sol Pero tuve mis etapas Ya te digo Tuve una época muy nochera Que me gustaba más la noche Laboraba siempre de tarde Arrancaba después de mediodía Yo hoy en día No consigo Poder empezar a trabajar Después de mediodía A las 8 de la mañana Ya estoy activísimo Ya voy por el segundo café Así que imaginate Bien A full Bueno Bueno Pasaste bien Divino Divino Muchas gracias Más allá de las De los desperfectos técnicos Es la idea Es la idea Ahora sí Para despedirnos Contale a la gente Dónde puede encontrar el disco Dónde lo venden En físico Digamos Muchísimas gracias Por la invitación Juan Vamos arriba Le cuento a la gente Que pueden escuchar Este discazo Tormentas Mi nuevo disco Lo pueden encontrar En Spotify En cualquier plataforma No te pregunté ¿Quién te hizo el arte? ¿Lo hiciste vos? ¿El arte? ¿La foto? ¿Y todo eso? Yo lo hice todo Yo lo hice todo Bien Está buenísimo Las fotos Las fotos Me las hizo Kevin Sirvesger Que es muy difícil De pronunciar su apellido Le mando un besote gigante Él hizo las fotos Pero el arte Está todo diseñado Completamente por mí Mi primer disco También lo diseñé yo ¿Viste? Yo soy muy Autodidacta Estudio mucho Busco mucho en internet Y esto Fue algo así Fue producto de Trabajo de Obviamente Investigación Diseño Etcétera Y el disco Lo pueden conseguir En cualquier plataforma digital Lo pueden escuchar online O lo pueden comprar Físico En Disco Moda Que es una Mega disquería Que queda por Tristán Narvaja Entre Colonia Y Mercedes En Montevideo Bien Bien Y les aconsejo Que lo escuchen Mucho Por favor Qué casualidad Entre Colonia Yo soy de Colonia ¿Viste? Increíble Bien Bueno Quiero volver a ir a Colonia Porque fue muy rápido El viaje a Colonia Fue como Uff Un día Estuve unas horas Conocí la parte del casco viejo Y me fui al otro día temprano Imagínate Y yo me enteré Yo me enteré también Ahí del rute Que venían para acá No pude ir Cómo nos fuiste Nos hubiéramos conocido Claro No pude ir Si estaba en otro lado Me enteré tardísimo Que venían para acá Además fue así No Estabas en Argentina Claro Usted va a Argentina Como quien va A la esquina Bueno Viste Cuando se puede Tenemos que cruzar Ahí va Ahí va Chao Voy a Argentina Ya vengo Bueno Escuchame No me vayan a eliminar Esta nota Ahora cuando corte Tocaba la partecita Esa que dice Celeste Lo voy a pensar Lo voy a pensar No Tranquilo Cortamos Y no elimino nada Voy a guardarlo Guardalo Y esperá un poquito Porque si te salís rápido Del Instagram Cagaste todo No No Me quedo acá tranquilito Muchas gracias Por la nota Bueno Ojalá nos conozcamos pronto Seguramente Avisen Avisen cuando vengan para acá Porque bueno Yo me enteré tarde Nadie me avisó que venía Dani Dani se hizo Dani se hizo El dolobu No avisó que venía por acá Me enteré Por internet Ahí Porque pusieron ¿Cómo estoy enterando Que vos habías hecho una nota a Dani? Viste Y me parece que Dani No sabe tampoco Ahora Ahora te la voy a pasar No te acababa Ahora te la voy a pasar No te acordaba Si no me hubiera dicho Claro Está en otra Están enamorados Ustedes dos Y me parece que están en otra Se olvidan de las cosas En la estratosfera En la estratosfera Querido Cuidate Un abrazo grande Muchas gracias Vamos arriba A la sorda Muchas gracias Nos vemos Nos vemos Chau 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 chau